Música Buenas tardes, bienvenidos a la presentación del libro El cuerpo como recurso de sentido en la construcción del extraño, una perspectiva sociológica Les agradezco mucho estar aquí, tengo el gusto de compartir la mesa con Mónica Litian y Hortencia Moreno quienes me acompañan en la presentación de este libro Voy a leer una semblanza de la doctora Mónica Litian Mónica Litian es doctora en ciencias políticas y sociales con orientación en sociología es investigadora nacional nivel 1 por el sistema nacional de investigadores desde hace 32 años es profesora de tiempo completo en el centro de estudios teóricos y multidisciplinarios en ciencias sociales de la facultad de ciencias políticas y sociales ha centrado su trabajo académico en la docencia y investigación de la teoría social y la teoría sociológica clásica y contemporánea sus temas de investigación son la historia de la teoría sociológica teoría sociológica y morabilidad y las consecuencias no deseadas de la acción y el riesgo ha sido corresponsable y responsable de proyectos de investigación colectiva junto con el doctor Fernando Castañeda con la doctora Gina Zavodowski y con la doctora Adriana Lugia entre sus escritos que son varios voy a leer solamente algunos de ellos se encuentra el riesgo de incertidumbre en contornos sociológicos de la modernidad acción, significación y racionalidad en Alfred Schutz pensando la modernidad desde Durkheim positivismo y armonéutica en sociología una polémica incesante ha coordinado los libros sociología y modernidad tardía entre la tradición y los nuevos retos instantáneos de la acción y su más reciente libro se titula Las semánticas del riesgo en la sociedad moderna sin mayor preámbulo le cedo la palabra a Mónica Aguilar Buenas tardes a todos y bienvenidos esperemos que gocen la presentación del libro como creo que tanto Hortensia como yo gozamos su lectura y ojalá podamos transmitir ese gozo ¿no se oye? ¿no? ¿hasta acá? ¿sí, sí? ¿así? ¿sí? ok bueno acomodemos el cuerpo de otra forma ¿no? ya que vamos a hablar de lo extraño de mi cuerpo ¡ah! la riqueza del libro cuya aparición nos reúne esta tarde se expresa en la diversidad de usos que podemos dar con un estilo académico y una claridad que no son reglas sino excepción en la sociología contemporánea el libro de Oliva Sabido es una excelente herramienta de trabajo para la actividad docente en los campos de la teoría social y la teoría sociológica pero también y al mismo tiempo es un material obligado para el debate especializado en torno a algunos de los grandes problemas que enfrenta la teoría sociológica contemporánea como lo es en este caso la construcción del extraño de ese otro el diferente que puede despertar miedo angustia asco repugnancia o mera inquietud muchas son ya las interpretaciones los autores y las páginas vertidas que tratan de arrojar luz sobre la naturaleza de lo moderno de la modernidad o de las múltiples modernidades y con ello el surgimiento del self de la manifestación del individuo y del otro del extraño sin embargo no existe una saturación de claves interpretativas pues la modernidad invita a trascender constantemente lo dado la novedad ya vieja y es aquí donde mejor podemos situar el esfuerzo de un azarito y su libro el cuerpo como recurso de sentido en la construcción del extraño una perspectiva sociológica así pues el escenario que está detrás de las reflexiones del título del libro la construcción del extraño es la sociedad moderno sea que esté conceptualizada como proyecto histórico como ideal normativo o como experiencia existencial sea la modernidad contemporánea conceptualizada como sociedad postindustrial postmoderna o modernidad tardía el hecho es que esta sociedad en la cual todos nosotros estamos insertos como contemporáneos es la que sirve de base para que desde una pluralidad de enfoques y arsenales analíticos se incursione en un tema que podríamos llamar de frontera en las ciencias sociales contemporáneas y particularmente en la sociología si algo caracteriza la sensibilidad sociológica de Olga es que su propuesta entrecruza distintas miradas teóricas Durgin, Weber Simen no puede faltar Simen eso es claro ¿no? Goffman Gollis Bourdieu Bauman sin olvidar a mil diarias distintos niveles de análisis e imágenes que simbolizan ayudan y apoyan el ejercicio analítico realizado la reflexión que nos presenta Olga Sabina se inserta pues en el escenario de la modernidad la cual junto con los procesos de individualización y globalización han vuelto a poner el tema de la identidad en las discusiones sociológicas junto con la autora reconozco que dar cuenta de la modernidad es una empresa de por sí titán no solo por el hecho de que la discusión acerca de su estatus puede repuntarse hasta el siglo XIX sino también porque desde los años 60's del siglo pasado se da una inflexión importante en torno a ella que llega hasta nuestros días donde ya no existe un punto privilegiado para estudiar pronunciaciones cambios de tono que han llevado a replantear una gran cantidad de aspectos asociados a la sociedad contemporánea en esta dirección reconociendo que con anterioridad se han puesto distintos acentos en el pensar sociológico del otro como lo hicieron Simmel, Kaufman y Elías preguntándose por el cuerpo y por qué y bajo qué condiciones es que hoy la sociología cobra relevancia y pertinencia el problema del extraño la autora toma el marco de la modernidad como coordinada educada que le permite evaluar el significado y la pertinencia del problema del extraño del otro del diferente en términos de un interés cognoscitivo particular el cuerpo desde la perspectiva social sencilla por ello además de su acentuar en la mirada del otro la condición básica de la propia existencia o dicho en palabras de Octavio Paz para que pueda ser he de ser de otro salir de mí buscarme entre los otros los otros que no son si yo no existo los otros que me dan plena existencia la incursión de Olga apunta a ver en la aparición del otro el miedo la angustia el asco al no encajar en los esquemas normales de percepción así ese otro es aquel que es ajeno a los esquemas interpretativos teóricos estéticos morales religiosos políticos eróticos étnicos o lingüísticos del ser Olga se pregunta ¿qué es el extraño? y recuperando a Simen nos responde que no es una persona sino una forma social una forma de ser con otros formas que permiten registrar las acciones recíprocamente orientadas es decir en las interacciones cara a cara captamos miramos sensiblemente a los otros interactuamos con el cuerpo por ello el extraño no es un estado sino un acontecimiento en el que intervienen las personas y las pautas interpretativas las cuales no solo remiten a la manera de la conciencia en las personas sino a sus cuerpos y lógicas del sentir así por ejemplo nos dice no solo aprendemos los signos de la lengua de nuestros padres sino aprendemos a amar y a odiar a través de esto a apreciar el acento que consideremos apropiado y despreciar aquel que consideremos ajeno igualmente no solo contamos con los recursos ideacionales para descifrar un mapa y movernos literalmente en sus calles y extrañamos ante quienes no lo hacen como nosotros comprendemos también siendo cuerpo pensando y sintiendo atribuyendo significados y viviéndonos de esta forma Olga Sabido amplía la perspectiva fenomenológica del sentido a otro ámbito el cuerpo recordemos que para esta la perspectiva fenomenológica el sentido apunta a la capacidad interpretativa de los actores ya que parte del supuesto de que los seres humanos significan el mundo en que vivimos pero no solamente las personas significan a través de sus acervos de conocimiento sino que además significan con el cuerpo este es un recurso de sentir ya que la recurrencia de ciertas maneras de sentir reaccionar y experimentar el mundo y a los otros de una manera y no de otra son resultados de lógicas sociales inscritas en el propio cuerpo de esta forma desde el legado de la tradición fenomenológica Olga señala la existencia de una complicidad del mundo de la vida cotidiana que es el cuerpo colocando la comprensión como un problema corpóreo efectivo en el caso de la construcción de la forma social del extraño el cuerpo se encuentra a un cómplice principal nos dirá y lo dice en tanto y en cuanto el cuerpo no solo es un referente objetivo sobre el que se imprime la sociedad sino también es un ancla constitutiva de la experiencia en el mundo ello implica la copresencia el ámbito de la interacción pero lo que esto significa va mucho más allá del simple reconocimiento de que la gente interactúa mejor cuando está cerca corporalmente significa que la sociedad es ante todo una actividad corporal la intención principal de Orwell es comprender la experiencia del extraño pero del extraño en términos negativos cuando se aluda al extraño se encuentra con el problema de cómo los seres humanos se perciben a sí mismos como parte de un grupo y se incluyen en un nosotros mientras que excluyen a otros y lo refieren con el término ellos considerar esto implica que las personas no son extrañas por sus contenidos es decir género edad estatus clase religión etnia el extraño no es una sustancia es una relación es una forma social con lo que se considera propio y familiar se es extraño en función de aquello que no lo son y son determinado tipo de relaciones sociales las que colocan las que colocan a las personas o en ocasiones a los grupos sociales en una situación de extrañamiento en un grado de reciprocidad asimétrica es decir que el extraño es una relación particular en posiciones jerárquicamente diferenciadas clasificadas e inferiores quien es considerado de dicho modo es evaluado como alguien que no solo es diferente sino inferior y al mismo tiempo despreciado rechazado excluido huele mal repugnante en tal marco los lectores encontrarán referencias teóricas y empíricas que expresan como las emociones y el papel de la corporalidad pueden ser leídas desde una perspectiva sociológica pues el significado de sentirse inferior avergonzado o renegunante depende de las condiciones sociales que lo posibilitan del orden de la interacción asimétrica y de las disposiciones con las que cuenta un grupo de nosotros que se sienta y cuente con los recursos del poder para sostener su superioridad como bien señala Olga en uno de los epígrafes del texto todas las sociedades producen extraños pero cada tipo de sociedad produce su propio tipo de extraños y los produce a su propio e inimitable modo en este sentido la obra que presentamos incluye un marco semántico del extraño los invito a adquirir el texto y a compartir los distintos niveles de análisis que nos propone Olga sus distintas interrogantes e inquietudes tales como ¿cómo puede estudiarse sociológicamente la intervención del cuerpo y las emociones en las relaciones negativas con otros? ¿por qué algunas personas generan sacudidas emocionales en nuestra existencia? ¿qué mecanismos sociales pueden explicar el sentido de sentir a alguien extraño en el mundo contemporáneo? cada lector puede simpatizar más o menos con un abordaje más o menos con el tratamiento de la serie de miradas que intervienen en la construcción del extraño más o menos con el tratamiento o no tratamiento de un tema pero sin lugar a dudas el texto funciona para aquello a lo cual fue dirigido como lo señalé en un principio el texto es una excelente herramienta de trabajo tanto para la actividad docente como un material obligado para el debate especializado dejo hasta aquí la exposición de los puntos que despertó en mi la lectura del libro de Olga a quien debo decir que siempre considerado y consideraré mi amiga colega y maestra ella ofrece mucho más que seguramente mis colegas Hortense y Olga y la propia autora apuntarán es un texto sociológico que tiene la ventaja de que por sus constantes referencias a imágenes y experiencias empíricas de ese distinto tipo permite que al lector se enriquezca en este sentido es un texto que no solo debe leerse sino estudiarse ya que el contenido sociológico y el conocimiento que nos comparte nos brinda apertura a nuevas miradas de distinto tipo no me queda nada más que agradecerle a Olga por haberme invitado a ustedes por escucharme por supuesto y por brindarnos este excelente instrumento para el trabajo intelectual y académico muchísimas 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 muchas gracias le doy la palabra en estos momentos a Hortencia Moreno yo le pedí una semblanza y me mandó una semblanza muy hermosa de sí misma que quiero leer y compartir con ustedes Hortencia Moreno hace libros y revistas escribe libros desde cuentos para niños y niñas hasta ensayos académicos pasando por novelas y reportajes cuida libros edita revistas forma parte de comités editoriales dictamina textos planea papers corrige manuscritos redacta reseñas y esto es lo más importante lee quiero añadir que Hortencia Moreno es investigadora del instituto de investigaciones sociales también del programa universitario de estudios de género de la UNAM es doctora en ciencias sociales por la UAM Xochimilco es profesora desde 1975 en la UNAM actualmente imparte la asignatura de semiótica en la facultad de ciencias políticas y sociales y dirige la coordinación de semiótica de género en la PUEG sus líneas de investigación son género sexualidad cuerpo deporte y educación superior ha dirigido las tesis de más de 40 estudiantes ha impartido conferencias cursos y diplomados y ha participado en encuentros simposios coloquios y mesas redondas dentro y fuera de la UNAM ha sido jefa de redacción y es editora de la revista mexicana debate feminista y entre sus muchos libros puedo aquí mencionar vida en peligro una novela en vez de maldecirte ideas fijas y las líneas y las líneas de la mano les cedo la palabra a Hortencia muchas gracias buenas tardes si se oye no te lo hagan ahí ya lloramos buenas tardes buenas tardes por venir a esta hora tan incómoda quiero iniciar contando quiero iniciar contando que yo conocí este libro cuando todavía era una tesis doctoral la tesis doctoral es un género emergente por lo tanto es un género difícil no hay un cartabón que establezca con claridad y precisión como debe ser una tesis doctoral apenas una serie de lineamientos más o menos difusos que va una recibiendo a lo largo de las clases en las aulas donde se comparte el desconcierto sobre la extensión más adecuada el número de las partes o el tamaño de la bibliografía momentos cuantitativos ciertamente angustiosos del diseño y preparación del borrador final pero no tanto si se les compara con los problemas cualitativos los de contenido que entra que no entra en la duda la elección más ocurrida es siempre la del exceso en este trabajo inaugural de la profesión del homo académicus las estudiantes demostramos nuestra vocación de niñas aplicadas si leímos y subrayamos y fichamos y tradujimos y trajimos y llevamos decenas o cientos de títulos entre libros artículos y páginas de internet si transcribimos una cantidad inconmensurable de entrevistas grabadas si estuvimos en decenas de escenarios de observación directa participante o no en fin si trabajamos como condenadas durante los meses que se acumulan en años del proceso de investigación si gastamos las coderas de tantas blusas y nos quemamos las pestañas a la luz de tantas velas por favor se tiene que notar se tiene que ver que nuestra beca del CONACYT o nuestro permiso del contrato colectivo del personal académico de nuestra universidad o que al menos la buena voluntad y la fe y la confianza de quien nos haya mantenido durante todo ese trance valió la pena la parte más difícil de la escritura de una tesis doctoral es esta selección interminable de conceptos y nociones y autores y corrientes y posiciones y hallazgos y teorías e ideas y instituciones y revisiones y enmiendas y replanteamientos que en algunos programas se denomina con el anglicismo de estado del arte o estado de la cuestión el cual debe contener todo si oyeron bien todo aquello que se haya dicho o pensado o contendido o expresado en forma pública en publicaciones pues sobre un tema determinado donde empieza la búsqueda donde acaba si en este mundo de información excesiva apenas ha terminado una de juntar la bibliografía relevante y ya salieron decenas de textos nuevos nuevecitos recién salidos de la prensa recién subidos a la página y una no sabe si ahí no irá a venir una reconvenición suficientemente sólida como para dar al traste con la tímida ingenua humilde y discreta pregunta de investigación de la que habíamos partido en primer lugar o si no irá a exigir que reconsideremos de manera radical nuestra tímida ingenua humilde y discreta hipótesis central la vida es dura y no puede ser lo menos para los estudiantes de postgrado una vez superada esta prueba pero ¿se supera alguna vez esta prueba? eso nos lo tiene que decir Olga Sabido una vez que ha transitado de la incómoda postura de estudiante a la de profesora en todo su derecho pero puedo adelantar que no jamás se supera la prueba siempre quedarán pendientes y siempre existirá la duda de si no nos faltó precisamente el libro decisivo el paper definitivo que iba a cerrar ahora sí que con broche de oro nuestro esfuerzo porque como dice una amiga que le dijo una amiga una tesis doctoral no se termina se abandona pero una vez superada esta prueba la del tamaño y los contenidos y qué va antes y qué va después y cuál es el tono y si le puedo meter fotografías y cómo se cita un blog y qué rollos mando a la nota de pie de página y si se lo dedico o no a mi mamá y si menciono o no en los agradecimientos a aquel profesor del tercer trimestre que me estuvo tirando tan mala onda quizás incluso sin darse cuenta una vez que ya se tiene el pamotreto impreso y paginado completo completo todavía hay que someterse al guisquilloso escrutinio de un comité inconmensurable cuyas formaciones opiniones y disponibilidades son tan diversas y erráticas que el estudiante aún va a bregar durante semanas o meses en el martelazo sobra mientras se decide cada quien por fin a darnos el voto a firmar ese documento que nos conduce al fin al examen de grado y a pesar de todas estas tribulaciones todavía queda la certeza inefable de que escribir una tesis doctoral es una de las mejores actividades posibles para cierta etapa de la vida porque al terminar y apenas habiendo firmado el pergamino que nos habilita en esta especie de aristocracia del espíritu que Bourdieu llamó la nobleza de Estado nos damos cuenta de que de este tema en este momento en este país aparentemente nadie sabe más que yo me agoté y agoté todas mis fuentes estoy saciada a Rita esta tesis este libro que ya se diferencia desde el título y en esa indiscreción de la academia que revela como en un documento oficial de identificación todos los nombres que figuran en nuestra acta de nacimiento según mi tímida ingenua humilde y discreta opinión esta tesis este libro ha sobrevivido los avatares del doctorado con bastante éxito y esto lo atribuyo a una virtud particular el proceso de selección de sus materiales de origen de los textos a los que se acoge en calidad de autoridades en ese extravagante artilugio de estudiante que consiste en confesar párrafo a párrafo yo no sé nada seguió por la premisa infalible de trabajar con los clásicos eso no quiere decir que su bibliografía se limite a textos clásicos pero los textos que no son clásicos son comentarios de los clásicos desde luego estoy hablando aquí de los nuevos clásicos de una disciplina relativamente nueva que es la sociología cuatro pilares de la sociología Norbert Elias Georg Simmel Erwin Goffman Pierre Bourdieu más esos nuevos autores como Bauman o Le Breton o Vigarello que aspiran a la categoría de clásicos pero eso el tiempo lo dirá y mientras tanto me conviene quedarme callada cuatro clásicos constituyen la materia prima a partir de la cual Olga Sabido construye un caso el del extraño y esta especie de diálogo de interlocución que consigue orquestar desde un horizonte amplio con la referencia indispensable de la fenomenología como antecedente crucial nos va dando una pauta muy sólida o debo decir líquida o inclusive gaseosa o lisa gel acerca de la importancia que adquiere en el momento actual la reflexión acerca del cuerpo en la sociología porque en estos tiempos a partir de un esfuerzo monumental de investigación en todo el mundo se está constituyendo una sociología del cuerpo la cantidad de libros y revistas académicas que se refieren al tema es impresionante como si el inicio del ya bien entrado siglo XXI requeriese una reconsideración una recapitulación una reflexión de las preguntas acerca del cuerpo en fin el problema es que el cuerpo no existe el cuerpo lo inventaron los griegos y lo reinventó Renato Descartes no es que no exista una base biológica esa entidad animal material tangible esa red extensa que nos constituye como alguna clase de realidad sino la separación el binario mente cuerpo que separa lo inseparable la perplejidad que produce toda la reflexión acerca del cuerpo es constatar paso a paso que concebirlo como un fenómeno independiente de la mente o el espíritu o el alma es una tarea imposible y esa es la gran lección de la fenomenología de Merleau-Ponty hay un saber del cuerpo un atravesamiento de la vida de la sociedad de la historia y la economía y la política que configuran esa materialidad esa cosa el gran dilema de occidente ante el cuerpo tiene que ver con esta cosificación con este ponerlo afuera con esta reificación de la persona que nos enfrenta al cuerpo como si fuera una cosa una cosa inclusive ajena a nosotros mismos una cosa de la que podemos prescindir una cosa que jerarquizamos y despreciamos porque no hay manera de comparar la fragilidad y precariedad del cuerpo con la perfección del alma con la prístina pureza de lo inmortal inmarcesible y eterno y aquí entre el extraño en esta desaveniencia en esta discordia y aprendemos con el cuerpo vivimos en el cuerpo la repulsión el desagrado el rechazo el asco la incomodidad que nos produce el otro el otro radical el otro ajeno el otro cultural el otro que viene de otra clase social u otro país u otra religión en este libro aprendí que el rechazo es un problema moral o un problema de moral no de gusto o no solo de gusto la moral la jerarquía social el decoro y las buenas costumbres los límites de lo aceptable no son cuestiones de juicio sino asuntos profundamente somáticos porque no hay separación entre el juicio y el cuerpo que lo emite y quizá se podría hacer ahora una sociología del prójimo una sociología de lo común de lo propio una sociología que nos permita descifrar los resortes internos de la atracción la seducción el agrado muchas gracias aplausos 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 muchas gracias muchas gracias pues preparé unas mis notas para compartir aquí con ustedes las leo este libro recupera un epígrafe en la sección de agradecimientos que quiero compartir con ustedes y que a la letra dice la gratitud es la memoria moral de la humanidad inicio con esta frase del sociólogo alemán Georg Simmel porque con ella el autor nos recuerda como la gratitud es una virtud que nos enlaza con los otros y que permanece ahí en la memoria del agradecido aún después de haber concluido ese maravilloso acto de dar y recibir en honor a esa virtud quiero señalar que este trabajo se ha visto enriquecido por el apoyo de diversas personas e instituciones la lista es larga como ya señaló Hortensia era más larga en el trabajo el libro es un poco más corto pero la lista es larga y en el libro se nombran a todas aquellas personas que han sido significativas en la realización de este proyecto tanto por sus contribuciones intelectuales materiales y también porque no si era un libro sobre cuerpo y afectividad también por sus contribuciones afectivas en este foro cabe señalar que como un proyecto doctoral este trabajo se desarrolló en la Universidad Nacional Autónoma de México bajo la invaluable dirección de Emma León Vega y un comité tutorial conformado por Gina Saludovsky Guadalupe Valencia Francisco Gil Villegas y Pablo Fernández quienes enriquecieron tanto el planteamiento como el desarrollo del mismo en sus distintas etapas igualmente quiero dejar constancia de mi profunda gratitud a la institución a la que pertenezco la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y al Departamento de Sociología pues gracias a tal respaldo institucional este trabajo ha podido publicarse el cuerpo como recurso de sentido en la construcción del extraño plantea el siguiente problema sociológico en las interacciones cotidianas la presencia y el contacto que tenemos con algunas personas nos lleva como ya nos dijeron a querer mantenerlas lejos a desacreditar o negar su pertenencia a nuestro círculo inmediato a jerarquizarlas en niveles inferiores de nuestra escala de valores e inclusive a considerarlas nauseabundas repulsivas en la medida en que la sociología es una disciplina que se preocupa por dar cuenta de las condiciones de posibilidad de los fenómenos sociales y no solo de su mera descripción la pregunta que orientó este trabajo fue ¿cómo es eso posible? me interesó explicar cómo es que la exclusión que tanto va a hacer a nuestra sociedad se manifiesta no solo en restricciones materiales como por ejemplo la desigualdad económica o las falencias en el acceso a la justicia sino también en disposiciones sensibles esto es en formas de sentir y apreciar la presencia de los otros en este libro me di a la tarea de establecer estrategias analíticas que permitieran explicar sociológicamente por qué las personas pueden llegar a sentir desprecio desagrado e inclusive asco frente a otras lo anterior me llevó a plantear la relevancia que tiene hacer una lectura sociológica del cuerpo como ya lo señalaba Hortensia desde hace casi tres décadas en algunos lugares mucho más en otros menos pero en el mundo las ciencias sociales han cuestionado la exclusividad cognoscitiva del cuerpo como referente propio del saber biomédico diversas disciplinas han señalado como el cuerpo sus usos y significados varían de sociedad en sociedad de manera que ha sido posible establecer que el cuerpo no es solo un conjunto de órganos músculos células y complejos mecanismos bioquímicos también está constituido por el sentido que se le asigna socialmente a la entrada de la presentación alguien me preguntó oiga señorita ¿esta es una presentación de un libro sobre biología? este marco discursivo me permitió establecer que igualmente el cuerpo es un recurso de sentido de la sociedad lo que sostengo con tal tesis es que la sociedad tiene en el cuerpo uno de sus principales cómplices porque desde los más tempranos procesos de socialización vamos naturalizando las jerarquías sociales a fuerza de incorporarlas a nuestras prácticas más anodinas sin necesariamente ser conscientes de ello aprendemos una lengua pero también como también lo señalaba Mónica aprendemos el tono correcto denunciarla el acento que debe tener nuestra voz aprendemos aprendemos a caminar y reconocer quien camina bien y quien no lo hace como debe ser vamos registrando de manera imperceptible quien es bonito o feo quien es agradable o repulsivo igualmente percibimos y apreciamos ciertos tonos de piel al mismo tiempo que despreciamos otros todas esas formas de saber cotidiano no son otra cosa que un conocimiento práctico que se graba en el cuerpo y su sentir como lo han señalado muchos autores que retomo en este trabajo por eso este libro sostiene que construimos extraños y además los consideramos inferiores a nosotros pues desde el cuerpo y particularmente desde la sensibilidad es decir desde la percepción social sensible que tenemos de nosotros en la interacción se activan mecanismos que marcan límites entre la familiaridad y la extrañeza a la postre y muy a la postre puedo compartir con ustedes digamos tres aspectos que considero que quedan marcados en este en este libro que como también recuperando las palabras de Hortensia bueno es un trabajo que en un momento tuvo su cierre tuvo su ciclo pasó por todo el ritual que pasa pero efectivamente es un trabajo que me ha dado pauta a seguir pensando reflexionando y quebrándome la cabeza con este problema pero digamos que hasta donde quedó este ejercicio puedo decir que esta estrategia analítica y los alcances de la misma pueden agruparse en tres puntos el rendimiento que tiene el uso de la categoría sociológica del extraño por su énfasis relacional la recuperación de la dimensión corpórea afectiva y la distinción de sus niveles analíticos así como la recuperación de la categoría proximidad sensible en tanto visibiliza una dimensión con potencialidad heurística en la investigación sociológica respecto al primer punto puedo señalar que el razonamiento entornó a esta figura a breve en gran medida de un autor que está presente en todo el texto Georg Simmel para quien el extraño como señalaba Mónica es una relación social como puede verse en este libro esta beta inaugurada por Simmel ha sido sumamente fecunda para algunos representantes de la sociología contemporánea considero que a partir de ella puede establecerse que el extraño o los extraños no son personas sino formas de relacionarnos con los demás no es que existan personas extrañas sino que nos relacionamos con ellas como si fueran extrañas lejanas y ajenas a nuestro mundo en otras palabras ser extraño no es algo inherente a las personas sino la manera en que nos relacionamos con ellas desde mi propia resignificación esta categoría me permitió establecer como podemos relacionarnos asimétricamente con otros colocándolos fuera de determinado círculo social por el simple hecho de considerar los inferiores este planteamiento relacional fue el que marcó una estrategia analítica que no se redujera exclusivamente a la visibilidad corpórea de los extraños en su lugar el punto de vista se colocó en los recursos interpretativos instalados en la sensibilidad de quienes así los definen por eso en el fondo este trabajo no es sobre extraños antes bien desentraña una de las condiciones sociales de posibilidad que permite que estos aparezcan el segundo aspecto entonces tiene que ver con haber recuperado junto con el apoyo de otros autores clásicos de la sociología otros no tan clásicos pero efectivamente creo que mi recuperación carga más hacia los clásicos es la recuperación de la dimensión corpórea afectiva y finalmente me interesó la recuperación de la categoría de proximidad sensible de símen una categoría que no ha sido muy recuperada pero que nos puede dar cuenta de un nivel todavía más fino en el orden de la interacción en la interacción las personas se perciben sensiblemente y esta percepción no es neutra es social jerarquiza hiere en algunas ocasiones para cerrar quiero señalar que considero que una sociedad que no visibiliza estos procesos sutiles de exclusión difícilmente podrá alcanzar una convivencia democrática estamos acostumbrados a asignar extrañeza y ajenidad a ciertas personas grupos o representaciones de naciones enteras antes de considerar que son relaciones sociales la mayor de las veces asimétricas las que posibilitan la exclusión de los criterios de pertenencia que consideramos que solo nos pertenecen a nosotros que son naturales y que por eso son irreversibles que no hay vuelta de hoja y aquí es donde creo que intervienen las ciencias sociales y particularmente la sociología considero que la sociología tiene un compromiso social por ser una cazadora de mitos como decía Norbert Elías otro sociólogo alemán es decir por su capacidad para desnaturalizar el mundo y poner en evidencia su arbitrariedad al menos es lo que he pretendido en este trabajo gracias bueno me dicen que si hay alguna que tenemos cinco minutos para preguntas y respuestas cinco minutos porque aquí es entrada por salida entonces yo quedo aquí además de visitar a un asentador muy interesado pero mi concepción acerca de la ciencia social me hace replantear algo en este país que ya pronto me despido porque estoy en paz en el final de mi existencia fui en su momento el primer doctorado en psicología social y eso implicó construir toda una teoría y una forma de ver que después lo apliqué en salud y en otros campos entre ellos hasta en el medio andan mis cosas que se van a ser que a la gente se da la gente en otras cosas lo que ha planteado aquí me parece que vuelve a suscitar la problemática básica es una psicología social en la cual el endogrupo y el exogrupo el grupo primario y el grupo social de la visión del destino es lo que no hay que perder de vista es lo que da origen a todo lo que se pueda solicitar el nombre el cambio del lenguaje que tú usas ahora muy apropiado por la sociología que esta es una leyenda que me lo pone a mano de sociólogos frecuentemente nos lleva a creer que estamos haciendo un álbum nuevo y de hecho habría que jubilar un poco la culpa creo que ha sido que los psicólogos se han vuelto tratólogos dejaron los humanos se dedicaron a las latinas y se fueron con esquinas y con esas fórmulas que son muy curiosas y propias para el circo aunque no lo sirven para nada y tú aquí estás oyendo el tema de la reunión y ahora veo que eso es muy importante cuando juego la radio o la televisión me encuentro la escritidez de los sujetos que diseñan en el instituto de ley electoral el T.E.F. un problema que ya habíamos pedido que se da los patrolimicos y los monjes propios son un enredo y de pronto llaman chilagos a las gentes que son solidarias de aquí de la metrópole y donde nos comentan los capitalinos se vuelven a poner el dedo sobre el peor para que el grato volvamos a decir los productos a los los sexos para chingos a los otros la perrada norteña está corriendo a la sociedad de problemas de salud pública por eso considero muy importante porque usted está tratando como obra está señalando que la interacción del instituto más allá de lo superficial existe un sentido de sus tratos que hay que estar cuidando y cuidando porque bien en este caso estoy llamando de la atención a la gente no vuelvan a poder discusión por patro-lítmicos por los desiguales porque al rato vamos a volver a tener parte de chilena y vamos en este tema de la verdad de la felicito y haber sido que este día es un desigual de tu vida muchas gracias muchas gracias pues muchas gracias quizá no más tendría dos comentarios efectivamente estos temas bueno atraviesan en diferentes disciplinas, justamente uno de los objetivos entre muchos es dar cuenta del alcance que puede tener un clásico en la sociología en particular como Jerusalén ese fue también uno de los objetivos implícitos y explícitos en este trabajo muchas gracias Olga Sabido Romes bueno fue muy grata quizá lo más satisfactorio es la presencia de jóvenes eso es una de las cosas que a uno como autor nos da un gusto enorme en términos de la difusión de la lectura yo creo que es una es una obra que permite cuestionarnos porque a veces sin darnos cuenta rechazamos al otro es decir es una obra que nos pega en términos de como en ocasiones excluimos con nuestras miradas con nuestros gestos con comentarios y que eso tiene repercusiones sociales bueno la UAM es una casa en todo el sentido de la palabra uno se siente en el hogar y la UAM en ese sentido pues forma parte de un respaldo institucional fundamental y que todo el tiempo te acompaña en esta en esta tarea de profesor investigador autor la UAM está ahí siempre presente yo creo que las publicaciones de la UAM contribuyen y nos colocan en términos de la ciencia de las humanidades a nivel nacional a nivel internacional y considero que es una es un honor pero también nosotros vestimos a esta feria al estar aquí presentes te da muchísima responsabilidad te da eh fundamenta este compromiso que uno tiene con la sociedad como científico como humanista por supuesto les hago una invitación a que vengan a que difundan los libros si no están a su alcance uno puede aquí verlos sojearlos pero que vengan que estén aquí que toquen los libros creo que como decía ayer el rector en la inauguración leer humaniza y eso es muy importante en nuestra sociedad hoy día tan deshumanizada que no 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 Gracias por ver el video.